Continuamos las patronales de esta mujer porque son patronales que tiene esta mujer en este programa Y es que adiós Toxicro, supuestamente por fin, definitivo, la insuperable Al parecer tiene nueva pareja en la muestra, en redes sociales, la urbana Y quien fue pareja de Toxicro, al parecer ya tiene nuevo amor Y es un joven que aún no ha sido identificado, pero si anda muy agarradito de mano Y circulando por avenidas de la ciudad capital, veamos los videos producción, adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chico, todavía no identificado, no sabemos el nombre, pero tanto en sus plataformas digitales Como en las plataformas digitales de su hija Scania, pues ellos comparten esta noche de adrenalina Y de gozadera en las discotecas Sí, pero en otra parte, te voy a corregir, voy a corregir la producción porque ya está colaborado, ya está identificado de quién es este joven Y todo el meollo del asunto El pana supuestamente es un primo del insuperable Le tumbamos la película porque subieron una foto de Toxicro Y tú sabes que en las redes sociales de una vez se ponen a investigar Y que lamentable, bueno no lamentable porque obvio, la insuperable con esto logró de que todas las páginas del país las subieran de gratis Y entonces a cualquiera que hiciera un sonidito así Venga primo, prima, venga, vamos a decir que nosotros somos pareja ¿Entiendes? Entonces, yo ayer estaba discutiendo eso con los amigos míos de páginas Porque uno me decía, no, que de verdad, que de niño, que si yo cuánto Y al rato salió la noticia de que él estaba en una foto con Toxicro Y dijeron que era aquel tipo el primo de la insuperable Un primo de, porque tú sabes que ella tiene una familia en Europa ¿Entiendes? Entonces es bien fácil, tú agarra un primo que nadie conoce, bonitillo Y bendiga, que tú eres pareja Eso tan harto de hacerlo aquí en República Dominicana Incluso gente normal, que se lo hacen a amarillo Y que cuando se dejan, un primo Yo pensé que era primo y de chepa Ahora que era pájaro también Y cuando viene a ver salió a esta pájaro el pana Pero, con esto yo le voy a dejar un mensaje a la insuperable Tienen boca en la foto de, está en mi Instagram De la familia musical, la foto del pana con Toxicro ¿Entiendes? Anteriormente Entonces, Toxicro y la insuperable, señores Quieren, o han tratado O bueno, lo han tratado y han como medio logrado Porque hay un porciento de personas como yo Que no le estamos comprando esa película Ellos han hecho que el público le compre la película De que ellos están separados De que tiene una novia Y de que ella ya tiene un novio ¿Me entiendes? Y han querido vender eso Con personas de... Utilizando a personas de su mismo entorno Como en el caso de la insuperable Dique, Dique Dique una prima Entonces, pero escuchen bien Entonces, lo que trato de decir es Que ellos han jugado con la mente de nosotros De mucha gente Y lo han estado logrando Porque aquí hay gente, señores Que tú vas y te discuten No, es verdad Que ellos te han dejado Es el novio Mi hermano Pero usted tiene que hacer un trabajo Usted tiene que apagarte Usted tiene que hacer un trabajo de investigación Porque si usted está en las redes Usted tiene que profundizar en el tema No se vaya con el primer amague Entonces La insuperable y Toxicro De este lado A usted no le estamos comprando la película Lamentablemente Yo no me voy a montar en esa ola De que decidir que eso es verdad Porque tampoco yo me estoy beneficiando de eso ¿Entiendes? Entonces Ustedes al final del día Vayan Aprovechen la ola Claro está La insuperable Hoy te evite de sacundico de una vez Porque Esa exposición que tuviste de gratis En toda la plataforma Con un primo tuyo Diga, diga, diga Abrazándole y vaina En ningún momento se vio que se dieron un beso Ni nada No se lo va a dar No es un primo de ella Cuando viene a ver hasta pájaro Entonces Hay que ver Hay que ver hasta cuándo Es que ellos van a seguir Porque Adivinen Porque ella tiene su cuarto Ya no le hace falta Dejándole Tiene su cuarto Pero le hace falta el sonido Que no lo tiene Esa exposición que ella tuvo ayer de gratis Eso Eso fue impactante Eso usted entraba ahí Te harán a la doce de la noche Y eso estaba en todos lados Ella ha agarrado de mano De mano Con ese pana Ella lo que debió De tirar un dico Y aprovechar Porque tampoco son inteligentes Para trabajar la vaina Porque si usted se fue a mirar Agarre un dico Que usted tenga ahí Bajo la manga Y tírelo hoy Tú no sabes si eso viene esta noche Chulo Tú no sabes No creo Porque son tan brutos Que no creo No, brutos no Son brutos Porque un ejemplo Fíjate que pasa Eso le alimenta la dopamina De la influencia y la vaina Pero no logran el objetivo Porque se van por otro lado Para que no te pierden algo Hay un denominador Como muy Entre O sea una diferencia muy grande Entre La insuperable Y Yailin Yailin Si hace sonido Pues joder Y no tiene tema La insuperable Es una mujer Que gusta Y ha pegado tema En el gusto popular De la De la mujer O sea La insuperable Gusta musicalmente Y si la insuperable Tira algo Gusta musicalmente Bueno pero a ti Pero tiene su público Tiene su público Es que cuando Más le subo encima Está que Está que Esa vaina En la discoteca Cuando le ponen eso A la mujer La mujer Y si me puse Muy grande Matiki traga Exacto Tiene su público Ahora bien ¿Cuál canción de Yailin Pone a la gente loca? Ninguna Ninguna Entonces Yo no descarto De que hoy Pero cual Pero no Esa no me anota No discoteca Natalia Y si me puse Matiki traga Hablando de Yailin Que se llevó de nosotros El único programa Que hubo Bueno el único comunicador Que agarraba Yailin Le decía Yailin Vuelva al real Enqueo Vuelva a la vaina Que la esalo de usted Y se llevó de nosotros Ayer la vimos grabando En una cafetería De un barrio Como arriba De un montador Se llevó de nosotros Atención amable Anota esa Que ya no brecha Anótalo ahí Que le quitamos El relajo Diga de bachate Y merengue Suelte Eso Esa la línea De Yess Serían que Real en guerillo Con una presidenta No free promo Con una cerveza En la mano Esa es la vuelta Así que queremos Yailin Pero con la más doble Entonces Le decía señores Que La insuperable Yo soy de lo que creo Que viene con Con temas duros Por ahí Viene un resurgir Viene un resurgir De artistas Es de mujer Sabe Conoce a su público Bastante bien Sabe lo que sus mujeres Quieren escuchar Yo estoy seguro Y convencido De que por ahí Viene de mazo Ojalá que no me está Tóxico Porque yo lo he dicho aquí Que ya su tiempo musical Pasó Tóxico Murió musicalmente En el año 2012 Por ahí más o menos Y no vuelve a pegar Otro tema más Después que sacó Muchos me critican Ya el negocio ha cambiado La industria otra Y esa gente No se adaptaron a eso O sea No fueron Cambiando de colores Y por eso se quedaron El movimiento va muy rápido Se quedaron atrás Ya es una verdad Indiscutible Pero viene el tema De la insuperable Y estamos contentos Convencidos De que será durísimo Ya